Muy bien amigos, la recomendación de esta noche será breve, pero muy precisa. Iremos directamente al grano, y lo dejaremos bien exprimido. Ok, eso fue terrible, pero es difícil hacer un video por día. Estoy tratando de hacer material nuevo y... En fin, vamos a la recomendación. Claro, no sin antes ver nuestra hermosa cabecera. El Monstruo del Mar. Te pregunto, ¿te gustan las mujeres bien proporcionadas? ¿Te fascinan los autos clásicos bien tuneados? ¿Te complace la música surf? ¿Te cautivan los monstruos lobercafnianos? Bien, si respondiste que sí, por lo menos a tres de estas preguntas, este filme es para ti. No te contaré más, no te contaré menos. Es todo lo que tienes que saber. Chicas bien proporcionadas, autos clásicos, música surf y monstruos lobercafnianos. Tentáculos y chicas, eso solo puede terminar de una manera. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana con una nueva recomendación. No olvides suscribirte y compartir este monstruoso maratón con todos tus amigos. Hasta mañana. Ah, casi lo olvido. Este filme se lo tienes que pedir a tu distribuidor favorito como El Monstruo del Mar. No como El Monstruo del Mar, sino como El Monstruo del Mar. Por chismos le dicen aquí en el norte de México. Si no, no vas a ver de qué le estás hablando. Recuerda, El Monstruo del Mar. Como si tuvieras una papa tolada. El Mar. Ok.